Hola a todos cerrapolletes, como os dije, hoy toca hacer el sorteo de la clave de Sonic Mania Plus, el DLC del Encore Mode Así que ahora mismo vamos a pasar al tema de mostrar que voy a coger realmente un comentario aleatorio del vídeo Para que la gente no se piense que esto es un tongo, ¿de acuerdo? Así que vamos con la grabación de la captura Vale, para que se vea que es un tongo, mirad, estoy aquí en el ordenador, de eso estoy hablando acerca del móvil Tengo que cargar el vídeo y aquí tengo el generador de comentario gratuito Bueno, generación gratuito, genera uno aleatorio, vamos a ver quién es el afortunado o afortunada, a ver ¡Vaya! ¡Vicky Scarlett! Vale, tengo que comprobar si eres suscriptora A ver, Vicky Scarlett, creo que es la única chica, ah no, Meta también comentó, vale, vale Bueno, vamos a ver, Vicky Scarlett, Vicky Scarlett se suscribió hace poco y se apuntó al sorteo casualmente, vamos a ver Abrimos y aquí en los canales... ¡Sí! ¡Eres suscriptora! Enhorabuena Vicky Scarlett Cuando termine este vídeo ya te notificaré que eres la ganadora, eso si no te enteras por la suscripción Mi más sincera enhorabuena a Vicky Scarlett porque ha sido la ganadora de este sorteo ¿Qué quiere decir esto? Ojo, a los que no ha tocado la clave, no os preocupéis, os traigo algo importante Viendo que solo una clave, dando una semanita más o menos, ha tenido una afluencia bastante alta para lo que es la actividad de mi canal Anuncio nuevo sorteo Se sortean ahora mismo 3 claves de Sonic Mania Plus, el DLC del Encore Mode ¿Qué quiere decir? Que voy a dar de plazo, no hasta el sábado, voy a dar de plazo hasta el viernes El viernes, digamos, el jueves a las 12 de la noche se acaba ya el plazo para escribir respuesta en el vídeo Y entonces el sorteo lo colgaré el viernes, este sorteo se ha colgado el sábado Entonces, el viernes siguiente a este vídeo se colgarán los resultados del sorteo Como os he dicho, viendo que ha tenido oferencia solo una clave, os habéis pegado de tortas por la clave No os preocupéis, el siguiente van 3, y me guardo porque me cuesta guardarlo 3 clavecitas de Sonic Mania Plus en Encore Mode Así que os deseo mucha suerte y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Anunciaré los resultados, como he dicho, el viernes que viene ¡Nos vemos!